Ahora. Y revisamos información que ocurre a este minuto. Ahí ustedes lo ven en pantalla. El alcalde, Alessandri, alcalde de Santiago. Las autoridades dan inicio a este proceso de vacunación. A profesores, pasemos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde, Alessandri. Especialmente para ustedes. Este en la zona norte y hoy día habilitamos otro en la zona sur que se va a anunciar. Tienen preferencia. Si alguno reside en la comuna y quiere ir a su vacunatorio tradicional, por supuesto que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que hoy día una buena noticia para la educación pública, para los profesores, para los miles de estudiantes que tuvieron un 2020 muy complejo y que gradualmente, forma voluntaria por los padres, quieren ir poco a poco retornando a clases seguras. Gracias. Vamos a ajustar ahora las declaraciones del ministro de Educación. Estamos muy contentos hoy día, junto al alcalde de Santiago, que nos ha recibido en este precioso liceo, al ministro de Salud, Enrique París, a la subsecretaria de Educación Parvularia, María Jesús Honorato, y todos los equipos de Educación y Salud, de dar inicio al proceso de vacunación de asistentes de la educación, educadoras de párvulo y profesores. Es muy importante que, para poder afirmar la seguridad de iniciar el año escolar, que asistentes de la educación, educadoras de párvulo, profesores, se vacunen. Y es por eso que se los ha puesto como prioridad en este proceso. El esfuerzo que se ha hecho por parte de la autoridad sanitaria para poder darle esta prioridad ha sido enorme, por lo tanto quiero agradecerle al ministro de Salud por ese esfuerzo. Y hoy día lo que estamos haciendo entonces es dar inicio a este proceso de vacunación masivo, de asistentes de la educación, educadoras de párvulo, docentes, para que podamos en conjunto ir generando todas las condiciones para un inicio del año escolar en forma segura. La seguridad de toda la comunidad educativa sigue siendo nuestra principal preocupación. Y es por eso que, tanto lo que se hizo el año pasado en trabajar en diversos protocolos para poder darle funcionamiento a actividades presenciales a los establecimientos, este proceso de vacunación, la preparación que han hecho todos los establecimientos educacionales del país para en forma mixta, combinando lo presencial con un régimen de educación a distancia y entregándole a los padres la posibilidad de ir optando por cuál es el mejor camino para dar inicio a este año escolar, podamos entre todos poner a nuestros alumnos como nuestra también principal prioridad. El proceso educativo del año 2021 debe ser distinto al del año 2020, que fue muy complejo no solo en Chile, también en el resto del mundo. Hemos hecho entre todos grandes esfuerzos para entregarle seguridad a las familias durante este año y lo que estamos haciendo hoy día al iniciar este proceso de vacunación va precisamente en esa dirección. ¿Ministro? Escuchemos ahora al Ministro de Salud. Buenos días, en primer lugar gracias como siempre a la prensa, creo que es muy importante destacar la labor comunicacional. Quiero saludar a las profesoras y profesores, perdonen que les estamos dando la espalda, pero si uno piensa como yo que soy médico, es gracias a mis profesoras y a mis profesores que desde el colegio o incluso de la educación parvularia obviamente me enseñaron. Y además aquí estaba viendo que hay una araucaria que debe ser milenaria, debe ser muy, muy antigua. Y quiero destacar que la primera profesora vacunada hoy día, la señora Gloria Alfaro Segovia, no voy a decir su edad señora Gloria, pero es abuela, tiene seis nietos, pero siete ya, bueno, pero lo más bonito de todo, es increíble que su mamá, que tiene más de 100 años, también 106 años, me está corrigiendo como buena profesora, también fue vacunada, fue vacunada y además sobrevivió al COVID, porque estuvo, ella fue una paciente que sobrevivió y además fue vacunada, ese es un gran ejemplo, 106 años vacunada contra el COVID, es una cosa impresionante. Bueno, en esta pequeña ceremonia nosotros estamos cumpliendo el mandato del Presidente de la República, que el viernes nos comunicó que los profesores se comenzaban a vacunar hoy día. Ojalá en forma ordenada, porque con este virus hay que evitar las aglomeraciones, por lo tanto hemos comenzado con los mayores de 60 años, creo que eso es muy importante. Con esto queremos darle seguridad a los profesores, seguridad a los padres y también a los niños que vuelvan a clases, que puedan volver a clases en marzo, como ha dicho el alcalde, como ha dicho el Ministro de Educación, esto es voluntario. Quiero darle las gracias al Ministro de Educación por invitarme a esta ceremonia, al alcalde de Santiago también, a la subsecretaria de Educación Parvularia, muchas gracias, y a las autoridades de Educación presentes. Y espero que la campaña continúe, si Dios quiere, y con el esfuerzo también de los municipios, ya pasando a la vacunación en general, si Dios quiere, hoy día vamos a superar los 2 millones de vacunados en Chile, lo cual va a marcar un hito también importante en la historia de esta lucha contra la pandemia. Que tengan muy buen día. Ministro, ¿cómo sigue el resto de la semana la vacunación para los profesores? Buenos días a todas las autoridades. Como ya se dijo, mi nombre es Gloria Alfaro, soy educadora de párvulos de la Escuela República de Alemania, de acá de la Comuna de Santiago. Tengo 42 años ejerciendo mi labor, y el 2020 fue un año muy difícil para todos los docentes. Fue un año en que todos entregamos lo mejor de cada uno. Trabajamos 24-7. Entonces, hoy día, siendo vacunados, empezando con la vacunación, se abre una luz de esperanza para nosotros, de que volvamos a encontrarnos en un tiempo adecuado con nuestros niños. Tendríamos que esperar, ¿no es cierto?, la segunda dosis, y estar todos los docentes vacunados para poder ingresar con nuestros niños como corresponde. También, en el mes de diciembre, trabajamos dejando un protocolo de cómo van a ser las medidas de seguridad en las escuelas. Igual, en esta ocasión, quisiera agradecer a todos los presentes la oportunidad de ser la primera profesora vacunada, igual como fue mi mamá, Margarita Segovia, de 106 años, que fue la primera vacunada. Muchas gracias a todos. Ministro Figueroa, o al Ministro París, ¿cómo sigue el calendario de vacunación para los trabajadores de la educación? Sí. Como ha señalado el Ministro de Salud, la vacunación de asistentes de la educación, profesores, educadoras de párvulo y manipuladoras de alimento, se inicia hoy día para los mayores de 60 años. Y esperamos, durante esta semana, dar a conocer un calendario completo para darle continuidad al proceso de vacunación masiva de todos quienes trabajan en el sistema educativo. Quisiera reafirmar, además, aprovechando la oportunidad, que para los efectos de acreditar que se trata de trabajadores del sistema educacional, como lo hemos dicho, lo pueden hacer con su contrato de trabajo, con el carnet de identidad, quienes en el carnet de señales, que son docentes, con algún otro documento similar que le pueda entregar su sostenedor. Y si no lo tienen, en la página web del Ministerio de Educación está disponible también una plataforma para descargar un certificado en el que pueden, en virtud del cual pueden acreditar que se trata de trabajadores de la educación, y por lo tanto pueden, por esa vía, acceder a este proceso prioritario de vacunación. Ministro Figueroa, muy buenos días. Gracias. Preguntarle, usted mencionaba que se va a iniciar un proceso, un año escolar de un sistema híbrido, algo similar que se realizó a finales del año pasado. Quisiera preguntarle más por las festas. ¿Se sigue sosteniendo que este retorno a clases, ya sea presencial u online o híbrido, va a ser durante los primeros días de marzo? Le consulto esto porque hay muchos establecimientos educacionales que están sirviendo como centros de inoculación. Entonces, algunos alcaldes dicen que no tienen otros lugares que sean apropiados para poder vacunar y esto podría obstaculizar el proceso de inoculación. ¿Qué va a pasar ahí? Preguntarle también después al Ministro de Salud si es que efectivamente están las condiciones dadas para retornar a clases presencialmente, teniendo en cuenta que algunos alumnos tal vez van a tener que utilizar el transporte público, por ejemplo. Primero, es muy importante recordar que el 100% de los establecimientos educacionales del país se preparó para iniciar el año escolar 2021 poniendo la presencialidad como un eje fundamental. Y en ese sentido, atendidas las distintas características de cada establecimiento y cumpliendo todos con los protocolos sanitarios que se elaboraron junto al Ministerio de Salud para poder darle seguridad a las comunidades educativas, es que han señalado que lo harán en algunos casos en forma mixta, combinando, haciendo turnos, de tal manera de que todos los alumnos puedan acceder de distintas maneras a una lógica presencial, pero sin dejar de lado lo importante que es combinarlo con un sistema de educación a distancia cada vez que sea necesario. Estamos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y los municipios en permanente coordinación para los efectos de poder contar con locales de vacunación adecuados. Por supuesto, durante el mes de febrero, periodo de vacaciones, los establecimientos educacionales pueden utilizarse para ese efecto, pero está previsto que una vez que inicie el año escolar, esos locales de vacunación sean reemplazados por otros de similar característica para poder darle continuidad al proceso de vacunación e iniciar también en forma, como lo hemos dicho, mixta el año escolar 2021 que debe iniciarse en marzo. Yo quiero reafirmar un tema que es muy importante. El año 2020 fue muy complejo para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, nuestros asistentes de la educación. Y es importante que este año pongamos como prioridad la urgencia de recuperar todo aquello que se puede haber perdido durante el año 2020, poner a los estudiantes y su bienestar en el centro de nuestras preocupaciones y en ese sentido iniciar el año escolar en marzo con todas las medidas de seguridad, cumpliendo con todos los protocolos, con todas las adecuaciones que cada establecimiento ha debido realizar y que ya ha presentado al Ministerio de Educación, nos parece que es fundamental. Quiero reforzar lo que ha dicho el Ministro de Educación, la vuelta a clase o la vuelta a la actividad, usted nombró el transporte público, por ejemplo, traslado de los niños, de los profesores también, muchos de ellos usan transporte público, debe regirse bajo las normas de los protocolos, o sea, no vamos a decir nunca que estamos todos protegidos hasta el 30 de junio, eso es lo que hemos insistido bastante, antes del 30 de junio o antes de tener vacunado al 80 o 70% de la población susceptible, nosotros tenemos que seguir manteniendo la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, así que eso, como ha dicho el Ministro Figueroa, se debe mantener, y eso es lo que nos va a permitir trabajar con tranquilidad, transportarse con tranquilidad, obviamente que siempre hay críticas porque la gente en el transporte se aglomera un poco, pero bueno, tenemos que tratar de transmitir eso a la población. Esto no ha terminado, no hay que abandonar las medidas de distanciamiento y mascarilla sobre todo, porque eso nos va a permitir que mantengamos controlada la diseminación viral hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, aprovechando que está ahí, consultarle cuándo estarían todos los docentes y personal asociado a los trabajos de la educación inmunizados en su totalidad, y en ese sentido, ¿por qué no esperar hasta esa fecha para comenzar las clases escolares? Porque hay mucha preocupación, especialmente de los padres, porque en este caso los adolescentes no están contemplados hasta esta hora en ningún tipo de vacuna. Y por otro lado, llega la influenza, esta enfermedad que es estacional, por lo tanto, hay mucha preocupación de las familias frente al panorama que se viene en los primeros días de marzo y ya en abril directamente. Y preguntarle luego al Ministro de Educación, ¿qué le parecen las críticas por parte del Colegio de Profesores, quienes insisten en que no se cumple nada y que las clases no deberían comenzar el día que usted ha señalado? Muchas gracias. La verdad es que, como dice muy bien usted, es un panorama que requiere una gran logística, porque vamos a tener que continuar con la vacuna en contra del coronavirus, sin lugar a duda, que es nuestra prioridad. Y esta vacuna además tiene dos dosis, y comenzar con la vacuna contra la influenza. Para información de ustedes, la Cenabas ya recibió los 8 millones de dosis de vacuna contra la influenza, están acá en Chile, están ya almacenados, pero yo creo que vamos a tener que tratar de tener una logística que impida que haya, obviamente, un exceso de gente recibiendo dos vacunas diferentes. No se puede colocar la vacuna junto, hasta el momento, esa es la información que tenemos, o sea, no se pueden colocar las dos vacunas juntas. Por lo tanto, yo creo que hay que priorizar la vacuna contra el coronavirus. Hoy día, en un diario de circulación nacional, sale la opinión o ayer domingo de varios especialistas, la mayoría dice, obviamente, que hay que tratar de priorizar la vacuna contra el coronavirus y después partir con la influenza. Hay que recordar que este año, el año 2021, el año 2020, perdón, la presencia de influenza fue mínima. ¿Por qué? Porque predominó el coronavirus. Si en otros años había 20.000 casos de influenza, este año hubo 1.200. Entonces, si eso se repite durante el presente año, obviamente que podemos tener un tiempo para vacunar en contra de la influenza. Ahora, los niños, y eso el Ministro Figueroa lo ha dicho muchas veces, y hay muchas publicaciones, también sale un artículo hoy día a propósito de eso en un diario, transmiten muy poco el coronavirus, muy poco. Por lo tanto, no hay temor respecto a eso. Sin embargo, sí transmiten más la influenza, y en ese sentido usted tiene razón. Todavía la vacuna no está autorizada para niños, pero ya AstraZeneca informó que está haciendo estudios para adolescentes y niños hasta 6 años, me parece, entre 6 y 16 años. Así que esperamos también tener esas noticias. Pero yo le daría la tranquilidad a los docentes de que hasta el momento los estudios científicos demuestran que los niños transmiten muy poco el coronavirus, pero mucho la influenza. En eso estoy de acuerdo. ¿Cuándo salieron todos los profesores? Ah, bueno, hay muchos profesores que ya han sido inoculados porque comenzaron o entraron en otros grupos prioritarios. Y nosotros esperamos que a fines de marzo, tal como ocurre con los otros grupos prioritarios que hemos señalizado, deberían estar vacunados los profesores. Como la vacuna es voluntaria, también ahí el que quiera vacunarse se vacuna, el que no, no. Pero nosotros, como grupo prioritario ahora, han entrado en ese grupo, deberían estar vacunados a fines de marzo, si Dios quiere. Bien, escuchábamos ahí entonces declaraciones de las autoridades quienes dan cuenta de este inicio y de este proceso de vacunación que se adelanta para los profesores. Una buena noticia para la educación pública, aseguran las autoridades. Sigamos escuchando parte de las declaraciones del ministro de Educación. Para participar del Consejo Asesor abramos las escuelas, que se suena desde el año pasado. Lamentablemente, en su oportunidad, la directiva del Colegio de Profesores se negó a participar de esa instancia de trabajo, a la cual sí se incorporaron los gremios de asistentes de la educación o gremios de educadoras de párvulo. Esperamos que esta semana el Colegio de Profesores sí se incorpore al trabajo en ese consejo, porque estamos convencidos que es el diálogo lo que nos va a permitir, efectivamente, buscar las mejores soluciones para un tema tan complejo como el que al país y al mundo le ha tocado vivir en torno a esta pandemia. Chile ha puesto a sus profesores como prioridad en el proceso de vacunación. Yo lo único que quiero pedirle hoy día al presidente del Colegio de Profesores es que ponga a los estudiantes como la prioridad de su gestión. Y eso significa entender que con todas las medidas de seguridad, cumpliendo con todos los esfuerzos y llevando adelante todos los resguardos, tenemos como país la obligación de preocuparnos por el bienestar de nuestros niños. Y eso significa que debemos estar disponibles para ellos, que los establecimientos educacionales deben estar disponibles para ellos, porque no solo se trata de recuperar los aprendizajes, sino también del desarrollo socioemocional, de la salud mental de nuestros alumnos. Y para ello, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo, sostenedores, todos somos parte fundamental para poder entregarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, las mejores herramientas. Por lo tanto, así como el país ha priorizado a los docentes en el proceso de vacunación, yo le pido directamente al presidente del Colegio de Profesores que prioricen también en su labor el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta ahí las declaraciones del Ministro de Educación, que sostiene todavía que las clases comienzan en marzo de manera mixta, cada establecimiento tendrá que ver la forma, pero insiste en que las clases inician en marzo. Pese a lo que ya han manifestado algunos alcaldes y el Colegio de Profesores, que sostienen que esto debería iniciarse, las clases presenciales deberían retomarse una vez que estén todos los docentes inoculados y además comiencen a verse los efectos de esta vacuna, junto con otros factores. El alcalde Alessandri, al inicio de esta actividad, decía, el regreso es voluntario, el retorno será voluntario, flexible y gradual. Esa parece ser la postura de los alcaldes, mientras que el Ministro de Educación no se mueve ni una coma y dice que las clases, como sea, comienzan en marzo, de manera mixta o dependiendo de cada establecimiento, pero él insiste en que lo más importante es recuperar clases y poner el acento en los estudiantes. Los alcaldes parece que tienen una mirada más flexible y serán ellos, en definitiva, los que sostengan diferentes reuniones y conversaciones con los gremios, con los profesores, para llegar y alcanzar acuerdos en ese sentido. Flavia. Claro, una buena noticia entonces para la educación pública, aseguran las autoridades en este proceso de vacunación. Andrea, que se adelanta y que comienza durante la jornada de este lunes con los profesores. Muchas gracias, muy buenos días. Y nosotros seguimos...